Con la Copa, la Copa México, vámonos, Copa México, vámonos, Cucho Sur 2, Guadalajara 1, fue un partido de primer tiempo, fue muy aburrido, fue un partido de primer tiempo, y segundo mejoró poquito, no más, y 1-1, y fue un partido de primer tiempo, y la final fue, y la penal, fue muy polémica, y la penal, fue muy polémica, no más, pero es eso, muy, muy, ganó muy feo, Cucho Sur, porque voy a decir que no, ganó muy feo, y ya, y ya, quedó campeón Cucho Sur, y felicidades a los, a los equipos, no tienen la culpa, no, fue un héroe, y ya, fue otro video, fue muy polémico, el gol, y ya, fue otro video, y está difícil, a ver qué pasa, y, y ya casi, ya para el viernes, comienza la Liga MX, ya comienza, y, ya comienza, yo para otro video, comparte el gusto, y, 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 ya, yo para el, y, y el viernes comienza, yo para otro video, ok, bye bye